Estos son los 120 segundos del gato y como es habitual, perdió el Deportivo Cali. Que se ha vuelto el comodín, increíblemente. Se ha vuelto el equipo donde todos vienen y le ganan y donde va y visita y también le ganan. Es un desastre el Deportivo Cali futbolísticamente. Y ojo que hoy no voy a detener solamente en los directivos, porque ya sabemos la inexperiencia, la poca sapiencia y el desastre que han causado. No los de ahora solamente, los de antes también. Tampoco me voy a detener en el cuerpo técnico. Con Dudamel no se pudo, con Bayer no se pudo, con Checho ahora el arranque terrible. Me voy a detener en los jugadores. Uno no puede jugar un año mal. Usted en su empresa, usted hincha el Deportivo Cali, usted amigo seguidor de futbol, en su empresa no puede darse el lujo de jugar un año completo, ocho meses, como me dé la gana, mal, sin dar resultados. Pero que me paguen. No, no, algo pasa. Ay, que me hacen un gol y con el gol que me hicieron me desacomodo, me desajusto, no soy capaz, por Dios, a mí me perdonan, pero la nómina del Deportivo Cali lo sostengo, lo va a sostener siempre es más que la nómina de la mayoría de equipos de fútbol colombiano. Es por ahí la sexta del fútbol colombiano, no es la última. Desde enero, no es la última. Lo de Mafla terrible, lo del sector defensivo, paupérrimo, el chico Sánchez le falta demasiado de experiencia. Tres penales en tres partidos. Zona de volantes, Congo, Camargo, caídos totalmente. No pasa nada con el Deportivo Cali. Los de experiencia, ni TV ni Tábara, nada. Se dan el lujo, se dan el lujo de jugar ocho meses, nueve meses de su vida sin absolutamente nada de fútbol, sin poner peloticas. Se dan ese lujo los jugadores de fútbol. Increíble. Qué bueno ser futbolistas si así es. No gano, no pasa nada conmigo. ¿Y por qué hablo de esto? Porque es que hace ocho, nueve meses estábamos celebrando con la mayoría de este plantel. Bueno, con varios de este plantel. Celebrando un título, la grandeza, la capacidad. Y ahora es un completo desastre el Deportivo Cali. ¿Qué pasó? ¿Será que realmente se está haciendo un curso directo para que el próximo año la ve y listo y se acaba el tema? Cuadramos caja y el asunto arreglado. ¿Será esa la realidad del Deportivo Cali? Yo lo llevo anunciando hace rato. Que alguien se le diga la verdad. Un equipo no puede jugar tan mal. Los jugadores no se les puede olvidar jugar a la pelota tan mal. No puede ser un desastre. Durante nueve meses de su vida, sí era un desastre. Futbolísticamente. A mí no me cabe en la cabeza. Que se pellizquen un poquito. Que piensen un poquito en el hincha. Que piensen un poquito en el fútbol. Que piensen un poquito en ellos. En ustedes mismos, jugadores. Un poquito nada más. ¿Por qué un desastre no puede ser así? Ve, un mes, dos meses. Cuatro, cinco juegos, seis juegos. Pero un montón de juegos. Olvídate. Olvídate. Si llegas a los Estados Unidos, necesitas carro. Ya sabes que en Toyota, Hollywood, Miami, está Cristian. Con el pasaporte te ayuda a adelantar el crédito para que saques tu carro. Pero nuevo usado. En Toyota, Hollywood, Miami, Cristian. Me escriben y les doy el teléfono de Cristian. Y además, si tienes los papeles. Si tienes el permiso de trabajo. Y estás en la Florida. Que a propósito. Hay un huracán que ya está desalojando Tampa. Y ya está también el alerta Orlando. Estamos esperando a ver qué va a pasar con el sur de la Florida. Pero si tienes tus papeles. Tienes tu permiso de trabajo. También me escribes que tengo unos amigos que tienen trabajo para ti. Desastre absoluto de la Florida. No hay nada más que decir, señores. Chao. Dale, dale, repí, compártelo. Si quieres que tu logo salga aquí, despídeme.